Hola, ¿qué tal? Soy Alma Lizalde, soy estudiante del Centro Universitario de Tonalá en la Universidad de Guadalajara. Estoy estudiando actualmente la Ingeniería de Nanotecnología y la semana pasada tuve el placer de participar como miembro de STAP junto con los doctores Edith y Yosemite del Instituto de Nanotecnología Aplicada y puedo decir que mi experiencia junto con ellos fue excepcional. El curso me brindó una nueva visión de las aplicaciones que se pueden desarrollar en las especializantes que imparte mi centro universitario. Uno de los aspectos que más puedo destacar del curso es la calidad de los doctores, no solo como profesionistas, sino como personas. Y me ha impresionado el historial y la experiencia que ambos tienen alrededor de la nanotecnología, demostrando que tienen un dominio impresionante alrededor de sus áreas especializantes y fue de mucho agrado para mí que no tuviesen ningún problema con responder dudas y preguntas que cualquier estudiante como yo pudiese llegar a tener. El contenido fue muy interesante ya que yo al ser miembro de la STAP tuve el placer de manejar reactivos con los que nunca había trabajado y participar en experimentos con los que nunca había tenido ningún tipo de interacción en clases, por lo que fue otra cosa completamente diferente para mí. También destacando que trabajamos con pocos reactivos para realizar varios experimentos y es algo que me quedé muy impresionada ya que nos han demostrado una vez más que con poco se puede aprender demasiado. Solo me queda agradecer a los doctores por su paciencia y por su ayuda. También darles las gracias por venir a nuestro centro universitario y darnos la oportunidad de aprender nuevas cosas con ustedes, invitarnos a colaborar y pues yo espero seguir trabajando con ustedes ya que el historial académico que vienen cargando junto con ustedes es impresionante y no me perdería la oportunidad de seguir colaborando con ustedes ya que es muy importante para lo que se pueda desarrollar alrededor de mi vida profesional y gracias.